El gobernador del estado también tomó protesta del consejo de administración del organismo público descentralizado de carreteras y puentes estatales de cuota. Duarte Ochoa dijo que este organismo representa una de las estrategias más importantes de crecimiento y desarrollo de las políticas públicas que impulsa su administración y bueno que este consejo deberá trabajar de manera coordinada con la iniciativa privada y el sector público. Comunicar mejor a las diversas regiones del estado es fundamental para promover el desarrollo económico de todos los veracruzanos. Incrementar nuestra red de autopistas equivale a mejorar la competitividad del estado y mejorar la eficiencia en el traslado de personas y productos. Unir para prosperar.